¿Cómo por qué nosotros no podemos? ¿Cómo por qué no podemos asumir ese liderazgo? Y además en esta oportunidad ese liderazgo Caribe no solo es Caribe, en el caso nuestro es Cordobés. Imagínense esa oportunidad para esta región y para este departamento de poder la presidencia con el Cordobés allí. Imagínense lo que eso significaría para nosotros como región. Les hablé de que el país está en el 42.5% de la pobreza. En nuestro departamento superamos más del 55%. Casi que llegamos al 60%. Este ha sido un departamento históricamente muy pobre. ¡Muy pobre! Yo le pido a Dios su bendición y le pido a los cordobeses que demos esta lucha. porque esta lucha va a significar un antes y un después para nuestra tierra, para nuestra región y para nuestro país. Y que me sueño y le pido a Dios que me permita estar allí para ayudar en ese gobierno, en ese cuatrenio a que se transforme de manera definitiva la realidad de los cordobeses y que este sea otro departamento.